¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Ro y para hoy les voy a mostrar la rutina que hago de maquillaje para cubrir los granitos de mi rostro. Para preparar mi piel voy a utilizar el primer verde de Bodyography. Este primer ayuda a atenuar levemente las rojeces, por lo tanto solo lo voy a aplicar en las áreas donde tengo mis granitos y les debo advertir que es un primer bastante siliconoso y ayuda a atenuar levemente estas zonas más rojas. Para el resto de mi rostro voy a utilizar el Fresh & Fit Awake Primer de Essence. Este primer tiene un efecto luminoso y además ayuda a minimizar los poros levemente. Para corregir o para cubrir el color rojo de los granitos tengo dos opciones, la rueda de colores de Wet n Wild o el Maxi Cover corrector de ojeras de Petricio. En esta ocasión escogí el producto de Petricio, pero ambas opciones les van a servir. No solo lo voy a utilizar para cubrir mis rojeces, sino que también lo voy a utilizar para neutralizar el color de mis ojeras. Voy a difuminar el producto con la esponja de NYX. Como pueden ver, también lo apliqué en los párpados a modo de primer. Como base tengo dos opciones. La primera es la HD Liquid Coverage Foundation de Catrice y la segunda es la All Nighter de Urban Decay. En esta oportunidad vamos a utilizar la de Catrice. Voy a comenzar aplicándola sobre los granitos para alcanzar mayor cobertura. Para sellar les recomiendo dos polvos. El Cover All Press Powder de Wet n Wild, con este van a alcanzar aún más cobertura. O el NYX HD Finishing Powder y con este solo van a sellar. No les va a dar más cobertura, pero sí un acabado muy, muy bonito. Voy a partir sellando en donde apliqué más producto y luego lo voy a difuminar por el resto de mi rostro. Y este es el resultado final. Como pueden ver, la piel se ve bastante natural. No hay que olvidar sellar con un spray fijador. Ojalá hidratante, pero si tienen piel oleosa, lo mejor es un fijador matificante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!